muy buenas caza logro caza trofeo que tal estáis hoy vamos a ver otro jueguecito de astatia soft soy el sepirox y vamos a ver una guía de cómo conseguir cómo conseguir otro platino el juego primero voy a ir explicando varias cosas vale el juego se divide en diferentes modos de juego y los trofeos están divididos en diferentes secciones vale quedaros con un competitivo arcade bounce y battle battle basketball perdón y got stilettos pues vamos a los trofeos vamos a vamos a verlos todos hay algunos que lo vamos a conseguir muy fácil es que es un platino es tal que hable se puede conseguir en play 4 y en play 5 y es simplemente el modo en cualquier modo es matar a 100 enemigos matar a 200 a 250 matar a 500 que hasta ahí no hay problema probablemente si jugáis un rato importante lo vais a conseguir el platino puede que tarde en conseguirse dependiendo de vuestra habilidad pero yo me aventuraría a deciros que de una a dos horas en el rango más o menos vale ahora matar 5 con granada que la granada son autodirigibles por lo tanto es muy fácil en el momento que tiramos tres granadas vamos a tener primero el trofeo estos son bastante fáciles y asequibles los de 30 y ahora viene lo realmente complicado porque creo que es bastante complicado porque las arenas son muy random los enemigos son súper random hay muchos enemigos y los enemigos vienen a atropellarte por lo tanto este para mí quizás el más difícil consigue 300 puntos en competitivo depende un poco de las armas que te salga si tienes suerte si no tienes suerte si gestionas bien las vidas o no las gestionas bien ahora os voy a explicar un poco cómo funciona la arena y bueno es cuestión de vuestra habilidad y ahora empiezan los trofeos arcades matar 15 alguien en arcade matar 25 y matar 50 esto hay que hacerlo las competitivas los 300 puntos en competitivo hay que hacerlo en una única partida no es sumatorio vale no hay que sumar y está matar 50 alguien es sumatorio pueden matar 50 alguien en diferentes arcades igual que los de arriba también son sumatorios en varias partidas se te van sumando vale pero el competitivo este de los puntos no hay que coleccionar aquí 25 75 y 150 que aquí probablemente tampoco sean tampoco sean en la misma partida a lo largo de las diferentes partidas tienes que coleccionar 150 aquí hay que hacer 36 pelotas vale en el modo básquet cada uno tiene diferentes diferentes funciones y aquí en el último en el estiletos vamos a tener que ir lanzando como un luchacus que podemos dejar el botón pulsado y es bastante asequible pero tenemos que llegar a la ronda a la oleada número 12 vale vamos a ir viendo primero el competitivo vale los son bastante toscos mira aquí en estos cubitos en estos cubitos nos dan armas y vidas que yo aconsejaría pues que aguantaréis la aguantaráis un momento vale es igual que me golpeen al l1 tiramos granadas y como veis ahora buscan a los enemigos así que por lo tanto en el momento que tiremos las granadas buscan automáticamente a los enemigos vale estos que los verdes a ver si me dejan en paz tío es súper fácil de morir ya os digo es súper fácil de morir aquí vais a tener que ver mucho la skill vale voy a poner un poquito en serio para explicarlo un poquito mejor vale cogemos este arma por ejemplo y este arma hay que darle al principio varios tiros dependiendo del arma que vayáis cogiendo pero por ejemplo vamos a tirar más granadas vale para conseguir ya probablemente ahí tenemos el primero las armas ahora mismo aquí en el modo competitivo son una porquería esta por ejemplo mira si cogeis para mí si cogeis una de este tipo tenéis que coger las cositas verdes está vale que son puntos y tenéis que aguantar básicamente básicamente 300 puntos que ya os digo yo que es bastante bastante complicadillo vale porque mira por ejemplo con todo lo que hemos hecho ahora sólo tenemos 27 puntos hay que hacer 300 vale 300 en competitivo cuidadito que son unos cuantos new game ahora vamos a ver el modo arcade que el modo arcade es igual que el anterior pero es quizá un poquito menos exigente vale y aquí podemos seguir haciendo porque nos suman aquí podemos seguir haciendo lo de la granada vale nos suman así que bueno pero la granada nos lo podemos quitar pronto y listo y aquí no hay problema vale hasta aquí perfecto es difícil porque los objetos casi que van a por vosotros vale os persigue valorada número 2 vamos a esperar un poquito más vamos a esperar un poquito más porque os quiero enseñar vale si no hay este tipo de armas en el competitivo yo todavía no me lo he encontrado mira estos son los alien que tenéis que matar vale que no dejéis que se acepten mucho porque probablemente bueno probablemente no os revientan os lo digo ya os quitan un corazón cada vez que os tocan por eso os comento que depende un poco de vuestra habilidad porque porque además los enemigos se levantan vale hasta aquí perfecto ahí no hay problema vale tenemos ya todo esto y este modo no tiene mayor relevancia porque además van a ir saliendo cubitos de esto cada vez que terminemos y vamos a poder hacer vamos a poder ir haciendo los objetivos en modercado es bastante fácil sin ningún tipo de problema lo malo el juego no tiene nivel de dificultad es decir la dificultad que hay es la que hay vale ahora tenemos el bounty voice vamos a intentar que al final es todo lo mismo vale la única diferencia la única diferencia en sí es el modo de juego podemos ir tirando podemos ir tirando las granaditas que eso sí podemos conseguirlo fácil ahí tenemos ya la granada por los dos de especialistas aquí bien vamos a vamos a ir al siguiente modo ahora aquí hay una franco que si os sale es la leche las armas ahora mismo quitan muy poca vida cuidado con los corazones y con los puntos esos que se pierden vale y bueno en el círculo tenemos un stun que se va regenerando cada poco tiempo pero lo malo de esto es que los enemigos nos van saliendo por todo el lado vale vamos a la siguiente zona vamos a hablar de béisbol y ahora voy a enseñar también el de estiletos es un juego en plan random vale tenemos que recuperar las pelotas y hay que ir metiendo vale además tenemos aquí tiempo es decir que esto se hace fácil porque además no requiere que sea no requiere que sean en la primera partida vale ahí está no requiere que se haga todo en la misma partida vale así que con ir metiendo valdría vale no hay problema con eso ahí se va metiendo fácil y el último que quizá puede ser un poquito más medioso pero a la vez también asequible porque es un estileto vale lo malo es el apuntar pero pero al tener 100 es como munición infinita dejamos pulsar directamente el dejamos pulsar directamente el R2 y tenemos como casi munición infinita porque el tiempo que tarda y este modo este modo hay que tener cuidado con los corazones aquí también me cago la mag simplemente aquí lo único que hacer es aguantar las máximas oleadas posibles vale por lo tanto yo diría que tuvierais cuidado para que no le dierais mira los aliens yo le he hecho cuanto antes lo eliminéis mejor vale porque cuando empiecen a llegar de cerca os soplan y os matan ya me acaban de dar que son unas pesadillas por eso os digo que además el juego requiere que estemos constantemente mirando hacia atrás y es complicado esto si podemos abrirlo los verdes vale otra oleada aquí tenemos veis estileta master 1 porque ya he llegado a la primera oleada indicada hay que llegar a la 12 vale esto de ahí arriba es un toque básicamente a eso de ahí arriba pero cuidado porque esa gente también te dan de un toque y te ponen fino vale así que esto es todo habría que aguantar 12 para mí los más peligrosos son sin duda los zombies los zombies son un coñazo aquí tenemos la granadita vale también utilizarla ahí está tenemos ahí un plus ahora de velocidad perfecto pues esto sería todo es cuestión de un poquito de skill y tener también un poquito de suerte de que no os maten todos los enemigos ya que vienen muchísimos en oleadas y sin que os pegan un toque y os revientan así que lo dicho nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado que le deis a like y compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y tenéis un poquito de paciencia si veis que os autoráis y a otro juego y con el tiempo volvéis a este y así porque probablemente si os autoráis en alguna oleada puede que ya se os atraviese un poco el juego y se os haga bastante complicado así que lo dicho si os ha gustado le deis a like compartid y suscribí que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós y Gracias por ver el video.